Señor Ministro de Salud, señor Gobernador Regional de la Libertad, señor Gobernador Regional de Piura, señoras y señores congresistas de la República, señor Embajador del Reino Unido en el Perú, señor Coordinador General del Programa Nacional de Inversiones en Salud Pronis, señor representante del consorcio adjudicado, señores funcionarios de la Embajada del Reino Unido en el Perú, distinguidas autoridades, ediles, civiles y funcionarios públicos, señoras y señores. Con la suscripción de los contratos de estado a estado celebramos hoy con el Reino Unido esta importante obra que beneficiará a las hermanas y hermanos del norte. Con ello estamos dando un paso fundamental en el compromiso de mejorar los servicios de salud de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas. Y en la tarea de seguir destrabando proyectos que por largo tiempo estuvieron postergados, durmiendo ahí con la mediocridad que a veces están revestidas estas obras trabadas que perjudican a los peruanos. En virtud a estos dos acuerdos, ejecutaremos la nueva infraestructura del Hospital Regional Docente de Trujillo en la Libertad y del Hospital de Alta Complejidad del Distrito del 26 de octubre en Piura, obras que nuestros hermanos del norte necesitan con urgencia. Con ello, beneficiaremos a más de un millón de habitantes en el caso de Trujillo y a más de tres millones en el hospital de Piura, que también atenderá a pacientes de Tumbes, Lambayeque y Cajamarca. En el hospital de Trujillo invertiremos un monto superior a los mil cuatrocientos millones de soles y contará con más de veintiocho mil seiscientos equipos médicos de última tecnología para veintiséis unidades prestadoras de servicios de salud, considerando que tendrá la categoría tres guión uno. En el hospital de Piura, que tendrá también el nivel tres guión uno, invertiremos novecientos sesenta y ocho millones de soles y brindará los servicios de consulta externa, emergencia, centro quirúrgico, diagnóstico por imágenes, farmacia, entre otros. También contará con seiscientas camas y más de siete mil equipos médicos. Queridas hermanas, queridos hermanos, queridos compatriotas. Desde que asumí el gobierno, trabajamos por resultados que mostramos con hechos y no con esperanzas falsas. Estos acuerdos representan una oportunidad única para empezar a mejorar los servicios de salud en beneficio de los ciudadanos de nuestro querido país. La salud de nuestros compatriotas no debe postergarse más. Nuestro gobierno está impulsando la construcción de mayor y mejor infraestructura hospitalaria en el país. Agradezco al Reino Unido y al consorcio UK Health Care Alliance por su apoyo y confianza en nuestro gobierno para llevar adelante estos importantes proyectos en Trujillo y en Piura. Esta alianza fortalece nuestros lazos de cooperación y amistad con el Reino Unido y nos permite seguir avanzando en el camino de forjar un Perú más justo, más inclusivo, más equitativo, más democrático. La salud es un derecho y no un privilegio. Tengan la seguridad que desde mi gobierno los esfuerzos están enfocados en que nuestros compatriotas reciban la atención de salud que merecen. Sé que no es un camino fácil. Sé que hay mucho por hacer, pero estamos empeñados en ello. Señoras y señores, hoy demostramos que en unidad seguimos avanzando con hitos que marcan el progreso del país. Los números no mienten y nos indican que estamos en el camino adecuado. Tras un 2023 sumamente difícil, entre enero y junio de dos mil veinticuatro, nuestra economía se recuperó y creció dos coma veinticinco por ciento. Trabajando con esfuerzo y unidos, pero sobre todo con responsabilidad, estamos haciendo posible lo que algunos creían imposible de lograr. El trabajo sobre la base del diálogo y la unidad genera resultados y es con seguridad el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones de hermanas y hermanos. Gracias a todos por su compromiso y dedicación. En unidad continuaremos construyendo un mejor Perú para todos nuestros compatriotas. Me cuentan que ayer cuando relanzábamos el programa IP para nuestras niñas y nuestros niños, canté una canción de antaño, el gato ron ron, e hice tendencia, me dicen eso. Esperamos que ahora con estos memorandos de entendimiento en la construcción de dos importantísimos hospitales allá en el norte de nuestro país, también hagamos tendencia en las noticias. Muchas gracias, buen día.